Sí, bueno, yo no soy quien para juzgar los toros, ni me gusta, ni creo que esto es al CICAP como para... que es una competición de animales. Yo creo que los ganaderos hacen lo mejor posible y los toros tenemos que buscar las soluciones. Yo hoy no lo he visto, no les he encontrado las soluciones y bueno, me cabreo conmigo mismo, no con la suerte ni nada. Creo que al final esto es una competencia, ha habido otro mejor y ya está. Bueno, me ha dado aire, pero me ha pinchado otra vez. No sé, yo creo que muy desconcertado, muy desilusionado, porque creía que realmente podía cumplir el objetivo, que era sacar lo que llevaba adentro y creía que si lo sacaba podía estar mejor que mis compañeros. no ha podido ser la vida de a ti, lo que hay.